¿Qué tanto estás mirando por los espejos? ¿Cómo que tanto? Toca mirar por los espejos para manejar. Ajá, sí, no es por lo que la chica pasó. ¿Cuál chica? Oye, si no ha pasado nada. A la que estás viendo. ¿Qué piensas que no te veo? Bájate y pídele el número. Estaba viendo, parece que le pensé a un perro, estaba viendo.